No me gusta esta puta música, tío Una puta campana, una campanilla, vamos Aparecen notas, papeles, cajas Esta puerta se ha abierto, tío ¡Joder! Se ha abierto la puerta sola Muy buenas a todos, niños y niñas Bienvenidos a mi canal Soy Nevermore78 Y aquí continuamos Este layer of fear Justo donde lo dejamos en el vídeo anterior Vídeo que, por cierto, fue ya terrorífico Nos estamos teniendo cositas de la historia O los problemas matrimoniales de nuestro amigo el pintor Cojo Y vamos a seguir avanzando Poquito a poco Vamos a ver El juego hasta ahora, bueno, en el primer episodio fue todo muy tranquilo, la verdad Pero hasta ahora, Versa, pues Saples Dreams Sueños sin forma, correcto Sueños sin forma El juego hasta ahora se compone en una especie de De atravesar habitaciones Una a una A modo de, bueno, iba a decir a modo de puzzle Pero tampoco, tampoco es que sean Salvo alguna combinación numérica que ya nos apareció en el vídeo anterior y así Pero bueno, sin más Se trata de atravesar puertas una a otra Para seguir avanzando Vale, un libro Un libro Ah, es un álbum de fotos Esta foto ya la encontramos en algún momento del vídeo anterior Que se supone que, supongo que es la mujer del Del pintor Vale, aquí hay un texto que vamos a leer Amor mío, aun a sabiendas de que no has nacido Ya siento tu presencia, es alucinante No me puedo creer la suerte que tengo Hace un año todo lo que tenía era talento y ambición Ahora, a pesar de todo, tengo una carrera Un esposo que me ama y a ti Nunca fui una persona muy religiosa Imagino que lo que otros buscan en un sermón Yo lo he encontrado perfeccionando mi arte Vale, esto ya lo leímos también en el vídeo anterior Voy a terminar de leerlo Pero es un texto que ya apareció en el vídeo anterior No sé si este libro es una especie de recopilatorio Porque hay huecos para varias fotos Y esa precisamente ya la hemos encontrado Así que entiendo que, bueno, que esto es una especie de recopilatorio De lo que vamos encontrando Termino de leerlo Vale, vamos a echar un vistazo a todo el libro A ver si aparece algún texto más que hayamos visto Pero claro, si esto... Cada vez que entras a una habitación Es una historia nueva Pues no sé A no ser que esto sea el taller, por así decirlo Y nos encontramos siempre aquí No, no hay más No hay más Y aquí acaba el libro Pero sí, puede ser eso Puede ser que aquí recopilemos Recopilemos lo que vamos encontrando Este dibujo también Polvo de ratón en mis pulmones Grotesca, sabandija, sucia, siempre hay más Esta otra también Vale Sí, esto es el taller Efectivamente Este es el taller Respirar hondo Recuerda Eres un profesional Tan solo los primeros trazos Después ya vas solo ¿Dónde está la dificultad? Vale, ya hay una puerta Este es el lienzo Que nos encontramos en su momento La primera vez que vamos al taller Cuando cogemos la llave del escritorio Y nos vamos al taller Este es el lienzo que encontramos Vale, se ha transformado la pintura Aparece una especie de flamencos Flamencos del infierno Flamencos satánicos Sinceramente Vale De momento No me puedo mover Parece que está guardando la partida Está pegando algún que otro tirón Vale, ahora Ya nos dejo Estaba pegando algún que otro tirón La verdad Esto también lo vimos Ah, pero ojo Hay más palabras ahora Odio Incluso ahora Perdido Te lo mereces Acábalo Juraría que en el vídeo anterior Veíamos este texto Vamos a cerrar esto Y no No aparecían tantas palabras Vale Continuamos Vale Esto Vale Eso antes estaba cerrado Ahora está abierto Márcamelo por favor Márcame el texto Primero busqué un lienzo Pero no uno cualquiera Tenía que encontrar un cuchillo No uno de esos de sierra Vale Esto es Lo que hemos encontrado Al final del vídeo anterior Necesitaban uno tan afilado Como una cuchilla de afeitar Así que como alternativa Usé un cúter Después con cuidado Espellejé la piel El alcohol me ayudó A mantener la mano estable Y esto es lo que encontramos Es un trozo de piel Es un trozo de piel Humana Posiblemente Que puto asco Que puto asco Vale Todo lo demás está cerrado Se supone que Son seis puertas Entonces Esto ya lo hemos leído Esto ya hemos interactuado Con ello Imagino que sí o sí Hay que salir de nuevo Por aquí Y nos dirigiremos A otra estancia Volvemos a entrar A la mansión Pero cada vez que entramos Todo cambia Efectivamente Ahora aquí aparece Una especie de ascensor Otro elevador O un probador Del Zara No sé qué es esto Podemos Vale Se pone en marcha Joder En el vídeo anterior Si recordáis Os dije cositas Que no me gustaban En los juegos De En los videojuegos De terror Que eran las mecedoras Y las sillas de ruedas Joder Con el puto fantasma Chaval Los ascensores Tampoco me gustan Os digo Tío Recuerdo el Dead Space Cuando llega El primer necromorfo Al comienzo del juego En el ascensor Que espanto Chaval Que huida más terrorífica Y un pasillo muy largo Esto me recuerda mucho a PT Pasillo en esquina Ángulo de 90 grados Y su puñetera madre Cerrado Tío Esto es PT Aquí estaría Aquí estaría el reloj Pequeño Una pequeña fotografía Que hay aquí en PT Y es que me da mucho miedo Hasta darme la vuelta Tío Pero es que Me puede la curiosidad La curiosidad mató al gato Tío Y de un susto Me va a matar a mí Cerrado todo Y aquí que no hay nada Vale Velas Consumidas Tío No me jodas Que hay que volver para atrás Es que no me Dime que aquí hay algo Tío No hay nada Aquí Nada Nada Tío Nada Tío es que no quiero No quiero Tío Es que no quiero Es que no quiero Es que no quiero Tenemos que A ver Cierra la puerta Tío Cierra Venga Con llave Échala Pero por qué no echa la puerta Tío Cierra la puerta Primero tienes que posizar aquí Y ahora cerras la puerta Tal vez No Pero por qué no cierras la puerta Es que no es Ahora Hostia tío Le está costando Vale Gracias Simpático Pero por qué no Es que no lo mueve Tío Llévatelo Es que no hace nada Tío Es que para el otro lado No lo lleva Para el otro lado No lo lleva No Es que para el otro lado No lo lleva Pero entonces Es que puñetas Tenemos que hacer aquí Es que aquí no hay nada Joder Se abrió esta puerta Macho Vale 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 Venga Avanti Una llave Vale Ahora ver quién se acuerda Cuáles eran las puertas Que estaban cerradas Y cuáles no Estimado señor Aunque puedo entender Que esté disgustado Y no siento más que empatía Por su mujer y usted Debo dejar claro Que no deseo recibir Más correspondencia De usted Referente a esta cuestión Cualquier injerto De piel Es extremadamente complicado Y conlleva un gran riesgo Dicho esto Le aseguro que mis compañeros Y yo del Sainant Estamos Hecho Hemos hecho Perdón Todo lo posible Para asegurar la recuperación Positiva De su mujer Personalmente Estoy convencido De que hemos hecho El mejor trabajo posible Teniendo en cuenta La gran cantidad De tejido dañado Tiene Lógicamente Todo el derecho A opinar Y puede entender Que esté disgustado Lo que no llego a comprender Es como se cree Que escribiéndome cartas Con tanto odio Hacia mi persona O mis compañeros Vaya a mejorar la situación Como ya he dicho anteriormente Comprendo completamente Que haya sufrido Mucho estrés últimamente Y no presentaré una denuncia Si usted cesa Toda correspondencia futura Permítame aclararle De una vez por todas Que no toleraré Ninguna amenaza más A mis compañeros Familia o a mí mismo Si desea asistencia psicológica Mi secretaria Le puede facilitar El contacto De varios especialistas Que estarían más que encantados De ayudarle En estos momentos tan difíciles Un corte al saludo Y un mejor deseo Para su mujer y usted William H. Green Médico La verdad que Él ha escrito muy cordialmente Cuidado que si cogemos una llave Puede pasar de todo Joder la puta sombra Colega Guachaba El que escalofrío Me acaba de recorrer el cuerpo Joder Esta puta silla Un piano Vale Ya ha cambiado todo Tío Ya ha cambiado Macho Es que es Es inquietante A más no poder Y el piano Se oye aquí Aquí se oye el piano No me hagas suplicar Vale Curiosísimo Tío Curiosísimo Vamos a esperar A ver si aparece algo debajo No Tío Está como desintegrándose Pero ahí se queda No va más Tío Parece un Un fotograma quemado O algo así Hola Tío Tío Una esquina No me mola No me mola Tío No me mola Una mierda Cerrado Llave Epa Vale Me voy a ir Voy a pegar la espalda A las esquinas En cuanto entre En las habitaciones Vale Primero la trasteamos Vale Otro cuadro Mira Bonito cuadro Sinceramente Este si que no se de quien es La verdad que Yo cuando era jovencito Cuando estudiaba NGB Me encantaba el arte Tío Me encantaba el arte Me encantaba sobre todo Goya y Velázquez Me apasionaba La fase oscura Aquella que tuvo Goya Esos cuadros Tan macabros Que llegó a pintar Esas pinturas Tan Tan espantosas Que tanto decían De su personalidad En ese momento De De lo que era Goya En aquel momento La verdad que Que me molaba mucho Vale Unas escaleras Venga arriba Vale Un fuego En la parte inferior Vamos a caernos Y verás tú Como nos caemos Y me pego un susto De aupa Vale El suelo cruje Eso no pinta bien Una puerta No sé si debemos Arriesgarnos A pasar por ahí O intentar Atravesar la puerta Bueno Aquí no hay nada Y no parece Que caigamos Así que Vamos a abrir la puerta Hello Que coño Se oyen unos Que hostias Es eso Tío Que se oye Como un puto grito ¡No hay cojones! Me cago en la vida Joder Chaval Anda a tomar por culo Ya el niño Y su puta llantera Tío Joder Vale Ropa Chaquetas Y otra puerta Venga tira Tanto sustito Y tanta leche Tío Estoy cagando vivo La verdad que me acojonan Mucho estos juegos ¿Eh? No es paripé No es nada Os aseguro que me asustan Mucho Soy muy asustadizo Me encantan las historias de terror En cine Literatura Y videojuegos Pero en videojuegos Eso de meterte Mira Rata Por fin vemos una Una dichosa rata Eso de meterte en el papel Y manejar todo el personaje A mi me traumatiza De verdad Más trampas para ratones Vamos a abrir los cajones Vale Unas cajitas Que parecen no contener nada Y otra nota Signos de alerta En la siguiente lista Se enumeran los síntomas Más comunes de esquizofrenia Normalmente diagnosticados Entre las edades de 15 y 25 años También puede afectar a gente mayor Estos síntomas no son únicamente de esquizofrenia Y no significa que debe ser tratado Como una evidencia contundente De esta aflicción particular Para poder obtener un diagnóstico fiable Hay que contactar con un especialista Psiquiatra psicólogo Sin expresión Mirando a la nada Sí Movimientos faciales involuntarios Sí Insomnio No lo he notado Posturas y gestos fuera de lo común Ya de antes No experimenta diversión en actividades Definitivamente Despersonalización ¿Qué coño significa? Movimientos torpes Puede ser por el accidente Propenso a enfadarse Resentimiento Más pasivo o agresivo Falta de motivación Sí Tendencias suicidas Interrogaciones y exclamaciones Se le estaba yendo la flapa Completamente a este hombre Y habla de las clientes Esa cliente que le deja cojo Dime que puedo encender esta lamparita Por favor Make up your mind Maquilla tu mente Vale Decídete Es la traducción La traducción no literal Make up your mind Decídete Algo que hemos aprendido Vale Más cuadros Joder Cuadros grotescos de los hay Que no me gusta la fruta Tío Que mal rato nos ha hecho pasar la fruta En el vídeo anterior La fruta y la verdura Un montón de ajos rodando por el suelo Vale Puerta Adelante Vale Una mecedora No me gusta Al final Son estancias Que en mayor o menor medida Se van repitiendo Pero con variaciones Dentro de la misma mansión Y esto es lo perturbador Y ya lo comenté En el vídeo anterior Que no sabes en que momento Que estas viviendo Si es real Si no lo es El puto viento otra vez Otra bola del mundo Desde luego De geografía debían saber un rato Está lleno de bolas del mundo Vale No hay nada No hay absolutamente nada Podemos coger esto Un libro Más libros Vale Saturno devorando a su hijo Parecen unas cerillas Ciervo Otro cuadro La que la re Vale Vale Aquí hay cajones Pero no nos podemos abrir Porque hay unas cajas delante Adelante Hace rato que no tenemos Sus... Es que me voy a cagar En su puñetera madre Siete veces Joder Si antes lo digo Antes pasa Tío Justo estaba diciendo Que hace rato Que no nos damos un susto Siete Dos Nueve Siete Dos Nueve Vamos a ver si nos acordamos Siete Dos Nueve Siete Dos Nueve Siete Dos Nueve Siete Dos Nueve Después de la de veces Que lo he repetido No creo que se olvide Siete Dos Nueve Y a ver donde puñetas Tenemos que usar esa clave Ese código Aquí Vale Siete Dos Nueve No Sí No No Aquí no puede ser No Aquí no puede ser Siete Dos Nueve Vaya sustaco Que me he comido No puede ser No puede ser en la caja fuerte Porque va Va de diez en diez Unos zapatos Candelabros Velas Y dos puertas Siempre primero por la derecha Siempre Siempre Me ayuda mucho a orientarme Luego si tengo que volver a ese camino Ya sé que he recorrido Ya sé que he recorrido todas las puertas O todos los accesos De la derecha Y ya sé por donde tengo que ir Entonces tengo que ir por la izquierda Son cosas que he hecho siempre Desde que empecé a jugar en los videojuegos Siempre Un reloj de pared Una escalera What Y esto que coño quiere decir Vale Una pluma Un busto Y cajones Muchos cajones Desde luego que el juego Debe estar patrocinado por Ikea Porque vamos Hay muebles por un tubo Una cuerda Vale Por Ikea o por el Museo del Prado Porque cuadros y muebles Tenemos para parar un tren Bien Pues no hay nada Un marco Una vela Puerta que estará cerrada No, está abierta Entonces espera, espera Antes de ir aquí Igual me como un susto por recular A ver si podemos salir No, está cerrada ahora Pues entonces no queda más remedio Que ir por aquí 729 Que no se nos olvide Por si llega el momento De usar esa clave Vale Eso es en teoría un espejo Es un espejo Pero no nos reflejamos Entonces entiendo Que puede ser una puerta Un acceso a otra habitación O algo así Esto es como un libro O algo así Pero no No lo podemos coger Vale Más fruta Más botellas Fruta Botellas ¿Podemos pasar? Sí Joder Que susto Tenía toda la pinta Tenía toda la pinta Vale Cerillas Cerillas y fruta Y la música Que no me gusta Una puta mierda Vale Cannot piando No puede deshacerse Y se repite continuamente No puede deshacerse No puede deshacerse Otra puerta Adelante Vale No me gusta Tío No me gusta eso De no poder ver Lo que hay ahí delante No me gusta una mierda No Un perro Ladridos Supuestamente tenían un perro Porque al principio del juego Vimos Vale Pero Hay un cuadro Hay una pintura De unos perros Al principio del juego Ya vimos que tenían Un bozal Y un collar Vale Parece un galgo Joder Vale Perro vivo Perro muerto Así de claro Achicharrados Vamos a abrir lo que podamos Este cajón se puede abrir Sí Ropa Los de abajo no Están bloqueados Por esas maderas Vale ¿Qué tenemos aquí? Good boy Buen chico Supongo que irá por el perro Claro Good boy Me da miedo Darme la vuelta Me da pánico Darme la puta vuelta Chaval Venga Tira 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 Que ese pasillo Me da un canguele Joder Una silla de ruedas Si es que Parece que me estén oyendo Y cada vez que digo Lo que me da miedo Me lo ponen delante Que no me gustan Las sillas de ruedas En los videojuegos De terror Claro Oh tío What ¿Hola? Vale Ese desenfoque Al final No sé si es Aposta A propósito O es fallo O es fallo Gráfico Vale Una puerta A la izquierda Otra puerta A la derecha Y un pasillo Como cojea Al amigo Como cojea Vale Tira Tira Vamos a ir por la puerta De la derecha Según venimos de allí Ahora vamos a la izquierda Evidentemente Porque el camino Que hemos seguido Es este Tocaría ir por aquí Cerrada Probamos por la izquierda Y me parece que también Va a estar cerrada No sé que me da ¿Hola? Cerrada Efectivamente Tío Me voy Es que Me voy a ver un sustaco En cero coma Es que tiene toda la pinta Es que De momento El juego Va demasiado tranquilo Hostia Joder Cabezón ¿Hola? Susto detrás Tío Susto detrás Susto detrás Joder Chaval ¿Pero qué es esto? Qué paranoia ¿Y? Joder Si es que lo sabía Cerrada Estamos en el mismo pasillo Putas ratas Mira si hay ratas Y parecía que no Y parecía que no Tío Esto es una silla De ruedas fundida Siempre a la derecha Primero siempre a la derecha Joder El ventilador Venga cajones Venga ¿Algo? Sí 12 de septiembre Ha vuelto a las andadas Antes he encontrado Más de sus reseñas Pequeñas notas pegadas A uno de mis últimos cuadros Algunas de lo más De lo más Cáusticas Despreciables Y Mierdas que jamás He leído sobre mi trabajo Supongo que no debería estar sorprendido Después de todo Ella me conoce lo suficiente Para saber lo que me llega Me cuesta creer Que lo haya usado en mi contra Lo peor es que Cuando se lo eché en cara No, cuando se lo eché en cara Perdón Ella se defendía Afirmando que no había escrito Ninguno de ellos Como si no reconociese su letra Dios Tanto me odia O está empezando a perder la cabeza Ya no sé qué creer Es toda una completa locura De verdad O sea Es una completa locura Por parte de todo el mundo Lo que pasa es que nosotros Solo vemos La versión en primera persona Que estamos tomando De mano del pintor Su puta madre Vámonos Vámonos de aquí Por favor Vale Los cuadros es que no pienso Ni mirarlos Vale Una puerta a la derecha Otra puerta enfrente No me gusta esto No me gusta nada No me gusta nada Esto No me gusta nada Aquí no hay nada Tiro por aquí Cerrada Cerrado Mierda Susto Susto Es que si vamos a un pasillo Y no podemos acceder Es porque algo malo va a pasar O sea Está claro No me gusta esta puta música Una puta campana Una campanilla Vamos Aparecen notas Papeles Cajas Esta puerta Se ha abierto Tío Joder Se ha abierto la puerta sola Se ha abierto sola Tío Pasa rápido Pasa rápido Pasa rápido Vale Enciende esto Y aquí hay otro Enciéndelo Perfecto Vale Ropa colgada Otra llave Importante Tiene que ser Sí o sí Para la misma parte Para el final del pasillo No me apague Las putas velas ¿Eh? ¿Qué coño se oye? Es aquí Hostia tío Están llamando a la puerta No me jodas Oye Vete a tomar por culo ¿Hay algo aquí? Sí Hostia Qué foto más horrorosa Chaval Qué mal rollo Tío Qué mal rollo Oye Vete a mamarla ya Tío El cartero Siempre llama dos veces Joder No seas pesado Seguro que es un chino Queriendo echar publicidad Son más pesados Que el copón Vale ¿Ha parado? Sí Vale La cama ¿Aquí hay algo? Vale Lo de encima No podemos Hacer nada con ello Aquí Sí Hay algo 6 de abril He encontrado esta mañana Su pequeña colección De botellas vacías He reaccionado Mal Sé que también es difícil Para él Pero por Dios Debería ser más listo Con una niña pequeña en casa Es muy irresponsable Por su parte De luego que Nadie da una derechas Pero es que este hombre Se le va la flapa De todas Tío Como me parece que algo aquí Es que me cago Vale Hay pintura por el suelo Que va hasta aquí Vale Toca asusto Toca asusto El bastón El bastón El bastón Por la cojera Que sufre el hombre este Vámonos Supongo que la puerta Que hay que abrir Es esta Sí Tío siempre Siempre me pasa igual En vez de coger primero El tirador Ya empujo la puerta El candelabros Hola Nada Aquí no creo que pase nada Esto es muy pequeño Tío Vale Un montón de mierdas Pero ninguna vale para nada Vale Hostia Que foto más guapa tú Hostia Super tétrica Pero me encanta Tío Me encanta esa foto O cuadro Vamos Me encanta Vale Este es el dormitorio O una de las réplicas Del dormitorio Porque todo se basa en eso En réplicas Vale Hemos cogido un disco Un vinilo Nada por aquí Nada por allá Vale Vamos a Antes de ponerlo Vamos a mirar en Todo Vamos a registrarlo todo Vale Prótesis Ladrones de prótesis Bastardos inestimables No puedo costearme otro ¿Por qué coño a la pierna? Yo creo que a este hombre Se le fue la flapa Con el accidente O lo que tuviese Y no No soportaba No soportaba la cojera O Le afectó psicológicamente De alguna manera No sé Esto se puede abrir Vale Camisas Un violín ¿Qué? ¿Qué en el mundo Estás haciendo? ¿Qué dijo el doctor ¿Qué te dice About straining Yourself? Leave that thing alone It's not going anywhere What? Hostia Dios Se había quedado todo oscuro No, no Abre, abre, abre Abre, hombre A mí no me dejes aquí a oscuras Colega Que me cago vivo Vale La puerta se ha quedado abierta El busto Y nada más El busto es mío Vale Le ponemos el disco What? Mal rollo Qué mal rollo Joder Está sonando al revés Está sonando al revés Y aquí está pasando algo Y aparece esto El Silent Hill Cuando suena la puñetera sirena Y nos vamos al puto mundo Maldito Hostias ¿Qué es esto? Necesitaba un tarro Y un tubo de plástico Succionar gasolina What the fuck ¿Qué me estás contando? Vale Tenemos ahora el tarro este Vale Vale Bien Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí Vale Vamos a hacer una cosa Gente Por aquí no se ve nada Vale ¿Tenemos que salir por aquí? No ¿Por dónde tenemos que salir ahora? Vale Hay que hacer Volver a sonar Espera Igual hay que hacer Sonar esto otra vez No pasa nada ¿No? Si, si pasa Si, 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 si Vale 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 Volvemos Volvemos al mundo real Por así decirlo Vale Y ahora imagino Que ya podemos salir de la puerta Salir por la puerta Perdón Si Podemos salir Vale Vamos a hacer una cosa Gente Necesito un descansito Necesito una tila Y la verdad que el juego Me está gustando muchísimo Es un juego No tenemos enfrentamientos No tenemos realmente enemigos Como tal Pero Pero psicológicamente Hostias Te afecta Te afecta Es claro Esa sensación de tranquilidad Porque sabes que no vas a tener Ningún enfrentamiento Enfrentamiento Perdón Ningún enemigo Pues te deja cierta tranquilidad Pero los sustos están Cojonudamente puestos Y yo me los estoy comiendo con patatas Estoy pasándolo Genial Con esta aventura de terror psicológico Que me está encantando Pues nada Lo dicho Lo dejamos aquí Y nos vemos con este Liars of Fear en el próximo vídeo Gracias por estar al otro lado